Hola los saluda John Foo para hoy presentarles el descache de oro ocurre el año pasado en diciembre en las fiestas del café en Fredonia Antioquia en donde galleta y cacao llegan a la final galleta con su troba jocosa y muy rápida invita por no decir que reta a cacao a que trobe más rápido hasta que uno de los dos se equivoca y lastimosamente pues costándole la corona quien se equivoca pues vamos a ver en rueda el video de Baldo no me diga de medir es porque es que yo no vine a medir si usted tiene un muy buen ritmo dígame si va a seguir el ritmo que le propongo ahorita es que a la gente te ponía a bailar tienes que probar hoy mucho para poderme ganar si me va a poner el reto pues también yo se lo sigo y síganme usted a mí si es tan perra con mi amigo porque yo soy tamecino ansiado que ni montañero y si es que sabe correr yo también se le acelero si usted a mí me lo acelera bien que estén estamos dibujando usted es un tamecino pero soy todo un ericuano y gano de jaricó porque ha luchado el camino hoy el de jericú aporrea a este cobra tamecino un tamecino galleta de fuego y no lo irradie soy tamecino de rato y no me aborrea a nadie y si usted es muy parrandero la gente también me apoya porque vengo de la tierra de los gilardo montoya de los gilardo montoya usted me lo acaba de acotar desafortunadamente usted pues ahí no le aprendió a cantar para que usted bien me escuche para que escuche esta joya yo le quiera ser de allá donde el gilardo montoya gente quiere hacer de allá pero de allá soy yo y me quieren en predonia dame si sigue rico y por eso si esta noche la droga les ha gustado aplauso a los trovadores a galleta y a cacao a galleta y a cacao te aplaudo a nosotros hoy porque con él al plazo de ustedes que de estar satisfecho me voy y fuimos 8 trovadores que entregamos lo mejor para la gente fredonita que valora este buenclor que paso con la carrera que yo enredado lo veo a mi me consiste un reto y aquí esta el rey del gagueo pues lo veo tambaleando ya veo que no me sigues porque este estado gagueando hay mas que ame rodriguez y